Mira, nosotros, el Frente Amplio Lucha Popular, FALPO, en el municipio de Moca, respetamos la decisión de todo aquel que quiera protestar, porque siempre van a haber condiciones para protestar. Es un derecho constitucional que a todo mundo le ha sido. Pero en este caso, nosotros como Frente Amplio Lucha Popular, FALPO, no estamos apoyando el llamado que hay para este lunes 25 de abril en el municipio de Moca. ¿Por qué razón nosotros no estamos apoyando? Porque nosotros en ningún momento se nos convocó a ser partícipes y no estamos viendo que esto, aparte de ser supuestamente un paro reivindicativo, es un paro político, el cual nosotros hace tiempo lo estamos denunciando, de que hay un sector dirigido por la Fuerza del Pueblo, encabezado por Leónel Fernández, que está motivado especialmente a desarticular gran parte de la República Dominicana, tratando de buscar una ventaja política. Y nosotros, en base a esto, el Frente Amplio Lucha Popular, FALPO, no va a ser partícipe de esa trama que está creando Leónel, la Fuerza del Pueblo, tratando de desarticular gran parte de la República Dominicana, provocando un caos. Cuando haya una lucha seria, reivindicativa, y formada en favor del pueblo, que sea algo prudente, nosotros como FALPO estamos dispuestos a luchar. Con esto no queremos dar dicho de que no entendemos de que hay condiciones a veces para protestar, pero cuando sea una lucha reivindicativa, no una lucha política. Juanchi no tiene facultad, con todo el respeto que me merece, de decir que el FALPO apoya o no apoya, porque nosotros somos parte de la Comisión Nacional del FALPO, y aparte de eso, la vocería del municipio de Moca está en mi responsabilidad. Juanchi sabe de los peregrinos, que es el movimiento que pertenece y que él dirige. Ahí sí él tiene derecho a expresarse y hablar. El llamado que yo le hago a la población es el siguiente, de que ser prudente ante todo, conocer la iniciativa, por eso estoy tratando de explicarle de dónde nace el interés de este llamado a huelga, y de que el que quiera tomar la iniciativa de apoyarla, puede apoyarla, pero nosotros como organización no la vamos a apoyar. Y a la población, por encima de todo, hay que respetarla, el que quiera ir a trabajar, que se les repete su trabajo, y el empresario que quiera abrir su negocio, también hay que respetarla.